En Bahamas, con el Enco, La Lechuga, ya pasaron los novios, chicos, debutaron, llegó el día, ¿cómo estuvieron? Debustamos, qué nervios ni nervios, lo pasamos increíble, súper bien, muy felices, muy contentos, es una obra muy linda, tiene un mensaje súper profundo, pero a la vez mucho, mucho, mucho humor, así que estamos extremadamente felices. Se va a reír, va a llorar, se va a reír y va a llorar de vuelta. Bueno, trabajando con Nicolás Capino también, ¿Nicolás Capino como el director o no? Sí, así es. ¿Cómo es como director? No, Nico como persona es un genio, como actor es un genio y como director… Un horror. Un horror, la verdad que sí, agresivo, grita mucho, no tengo golpes. Malas formas, malas formas para decir las cosas. En lo artístico tampoco, o sea como de nada, un premio total. Con suerte está en Mar del Plata, entonces no lo tenemos. Tuvimos como un director que fue intenso durante un mes y después se fue, después ya tenía que pactar sus vacaciones y su viaje como está haciendo gira, así que fue todo… ¿Qué dirigió? No sé, es que hicimos ensayos virtuales, o sea, lo poníamos en la pantallita y nos veía, fue genial eso, daba la devolución a través de la pantalla. Nos dijeron que era como un ensayo millenial, era como 2.0. Bueno, a mí no me da la edad para millenial. ¿Tuvieron experiencia de trabajar en verano ya en Buenos Aires o siempre hicieron la costa? Siempre. No, con chicos católicos, con Juan siempre hicimos Buenos Aires, jamás hicimos Mar del Plata o Carlos Paz o Mendoza o lo que sea. Por un año que es muy difícil, 2019, ¿cómo ves la competencia en Buenos Aires? ¿Expectativas que tienen ustedes? Hoy nos dijeron que iba a ser la comedia del año. ¡Ah! Ahí está, ahí está. Mirá, si tengo tu amor, tengo eso… ¿Cantan algo también la obra? ¿Cantan? Sí, yo sé. Canten algo, ahora sí canta. La cantan, dale. No te creas tan importante. Bien, bien, ahí va, vamos, vamos. Ahí va, muy bien. ¡Lora! ¡Lora! Bueno, dejamos a la gente que todavía no vio la obra, ¿qué se van a contar? ¿Qué mensaje les dejamos? ¿Qué se van a llevar? ¿Mucha alegría? ¿Mucha diversión? ¿Cómo es? No, básicamente nada. No, nada. No, se van a reír, se van a emocionar, es una montaña rusa de emociones. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, cómo le gusta decir ese bocadillo! Vamos a decirlo simple. Lo repito. Humor negro. Si te gusta el humor negro, si tienes ganas de reírte de lo que no hay que reírse. Espera, sí, vení a reírte, cagate de risas con nosotros. Sí. Es así, eso es lo que pasa. Y en muchos casos la gente se va a sentir identificada, pero como siempre decimos, es con respeto. A todos nos puede pasar lo que nos pasa en esta obra. Porque no podemos contar qué es lo que pasa. Y nos reímos de eso, nos reímos de la tragedia, así que vengan a reírse, pero siempre va a ser con el mayor de los respetos. Y también es una comedia muy argentina, muy sobre lo que está pasando también en la realidad. Habla de muchos temas, uno en especial, pero también toca de todo lo que está sucediendo en Argentina, eso también está bueno. Y reírnos un poco de esto también es genial. Como de paso le decimos a la gente que vengan a Bahamas, que comienos muy bien. ¿Cómo le pasa a nosotros en Bahamas? Yo vengo desde hace muchos años y se come muy rico acá. Muy rico, aparte es lindo, me encantan las paredes de agua, tiene todo, es como muy caro. Acá nos dicen que tenemos que agradecer a How How How. Y Entre Amigos Producciones que fue lo bueno que organizó esto, invitó a la prensa y a todos los actores, un aplauso para todos. Entre Amigos Producciones que están acá, la gente. Nosotros les pedimos un viaje a Bahamas, no, no. ¡Chilopaná! ¡Chilopaná! Recién empieza. Igual estamos con la gente y pita a la gente que no vio la obra en los días y horas. Estamos todos los jueves a las 22 horas en el Teatro Picadero, son 10 únicas funciones. Es muy probable que como vamos a hacer el éxito del verano que sean más, pero... El éxito del año. El éxito del año. Bueno, chicos, bueno, chicos. Del verano para que después sea del año, está bien. Hay mucha gente que se queda en Buenos Aires porque, bueno, hay crisis en el país. Hay muchos extranjeros que aprovechan el dólar a 48. Hay mucho abajo en la obra también, eso bueno. Sí, eso es importante porque no nos preguntaron como 3, hay 5, hay 2x1. Con la Nación. 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 Y si no, la sacan en la entera. La entrada entera. En los días. Esto es lo que pasa en Bahamas cuando se ve a las 1 de la mañana. Coman un capetín. Pero bueno, disfruta Chica Windar y éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.